Hola, ¿te ha pasado que tienes una idea de negocio y no sabes qué hacer con ella? Pues te cuento, hemos llegado hoy a tu universidad. Con la estrategia Valle del Software del municipio de Medellín, en unión con Parque del Emprendimiento y la Universidad de Antioquia y el CESDE, hemos llegado a hacer la sensibilización del por qué es importante emprender en la universidad. Si tú allá en casa tienes una idea que está germinando, un sueño, quieres ser dueño de tu propio negocio, pues esta es una invitación para ti. Esta integración con los centros del Valle del Software, Parque del Emprendimiento y CESDE Emprende le ayudan a ustedes, emprendedores CESDE, a lograr desarrollar sus proyectos de vida. No te lo pierdas. No te lo pierdas.